7 y 13 minutos. Seguimos aquí en directo a Alex Comuniqueros y ahora para hablar de esos 7 aspectos que afectan nuestra frecuencia vibratoria. Y lo vamos a hacer con Rubén Arana, como bien sabéis, es otro especialista en medicina natural, medicina energética, kinesiología y en sanación. Energética, distancia, en humanos, el creador de un método que está ayudando a muchísima gente, todo el mundo, como es el de la desprogramación biocuántica. Rubén, bienvenido y feliz año. Hola Alex, ¿qué tal? Un placer, como siempre, compartir y muy buen año para ti y para todos los que están allí escuchando y oyendo el programa. Es un placer, como siempre, Rubén, contar contigo en este nuevo año, además. Nuevo año en el que habrá sorpresas y novedades también. Rubén y yo estamos hablando también de introducir novedades y experimentar, jugar, porque al fin y al cabo la vida también es eso, Rubén. Yo creo que es un aspecto también que debe ayudar a subir la vibración, tomarse la vida como un juego, jugar un poquito más, quitarle esa gravedad, a veces esa solemnidad que damos a la vida. Y ver que todo al fin y al cabo es un juego, ¿no Rubén? Que cuando perdemos el sentido lúdico de la vida, el disfrute es cuando ya la vibración empieza a bajar. Y pensamos que esto es un valle de lágrimas y no salimos de ahí. Totalmente, ¿no? Los adultos hemos perdido esto de lo lúdico. Hemos perdido la alegría, la felicidad, el sueño y la pasión de lo lúdico, que es tan importante, ¿no? Que enciende y genera vida. Y lo podemos ver en los chicos. En los chicos se les ve maravillosamente cómo despliegan toda su capacidad lúdico y a través de esa cómo manifiestan la vida. Rubén, siete aspectos que afectan a nuestra frecuencia vibratoria. Primero, definamos también qué es frecuencia vibratoria. Esa vibración de nuestro espíritu, de nuestra energía. Según cómo vibramos, atraemos una realidad, atraemos unas personas. O sea, ¿qué es la frecuencia vibratoria realmente? Bueno, básicamente es importante recordar que nosotros somos la manifestación o la expresión de nuestro ser espiritual. En un mundo de forma, en un mundo físico, donde expresamos una parte de la realidad con mayúscula que somos. De hecho, apenas expensamos un 4% de nuestro yo superior, de la manifestación y del ser de nuestro yo superior. Por lo cual, lo que manifestamos es, en un mundo físico con características netamente físicas, aspectos espirituales que vamos aprendiendo, desarrollando, jugando, transformando, cambiando. Y en esto, en este mundo físico, hay todo es energía porque nace en la energía. Se expresa por convención en el mundo físico, pero la misma física sabe que los elementos más sólidos que existen son energía también. Si yo voy a tomar este, bueno, este petrive, esto es sólido, pero en realidad, molecularmente, es nada. Es electrones girando en un infinito de espacios y en un centro de neutrones y protones. Pero es la mayor parte vacío. Todo es vacío, las paredes son vacías, todo es vacío. Y nace en un mundo de energía y se expresa acá. Entonces, cuando hablamos de frecuencias, sabemos que hay frecuencias de alta vibración y frecuencias de baja vibración. Quizás, desde un punto de vista de criterios, que no está mal, pero tampoco está de todo bien. Hablamos de frecuencias buenas y frecuencias malas. Pero vamos a hablar más de frecuencias altas y frecuencias bajas. Lo que nosotros buscamos es aumentar nuestra frecuencia vibratoria. Aumentando nuestra frecuencia vibratoria, nosotros podemos lograr un mayor bienestar en nuestro mundo. Esto es lo que sucede. Bajando nuestra frecuencia vibratoria, vivimos en incomodidad en nuestro mundo. Nos enfermamos más seguidos, estamos peor emocionalmente, estamos con dificultades con nuestras personas, personas que están al lado nuestro. Por lo cual, vivir en alta frecuencia es mejor que vivir en baja frecuencia vibratoria. Eso es como concepto general. Y la frecuencia es la vibración en que vibra, valga la redundancia, nuestro conjunto físico, emocional y mental. Entonces, la vibración, la frecuencia se puede subir o se puede bajar. Por eso hay que tener en cuenta estos siete aspectos de los que habla Rubén y que afectan nuestra frecuencia vibratoria. ¿Cuáles serían cada uno de esos aspectos, Rubén? Bien, voy a nombrar algo antes que hay, digamos, aspectos que aumentan la frecuencia o que afectan la frecuencia que son transitorios y otros que son permanentes. Los transitorios los conocemos todos, seguramente. Como son la meditación, la meditación sabemos que aumenta la frecuencia vibratoria. Mantrear aumenta la frecuencia vibratoria. La oración aumenta la frecuencia vibratoria. Hacer un ayuno, digamos, un ayuno con frutas, tomar sol y conectarse con la energía del sol. Son todos elementos que aumentan la frecuencia vibratoria. Pero son transitorios. Porque si luego de orar vuelvo a mi casa y empiezo a quejarme por todo lo que no está bien, bajó mi frecuencia vibratoria. Entonces lo que vamos a hablar es, lo que quiero invitar a todos los amigos que están escuchando, es a que aumentemos la frecuencia vibratoria pero en forma más permanente. Y esto requiere un poquito más de esfuerzo. Pero la ventaja es que el resultado es más permanente. Importante. Dos puntos. La frecuencia se puede aumentar y bajar en el día, muchas veces por día. Entonces puedo estar un ratito con alta frecuencia, otro ratito con baja frecuencia. ¿Por qué? Yo estoy ahora y estoy contento porque estoy contigo, estamos con todo el público presente y me siento fantástico. Pero si saliera de acá y diera algo que me pone mal y no puedo levantar vibración y bajo emocionalmente, baje inmediatamente de lo bien que estaba. Entonces es importante reconocer que podemos subir y bajar y que cuanto más vayamos creando una meseta alta de subida de frecuencia vibratoria, mejor. Y vamos a hacer un poquito de desarrollo en el día. Otro punto importante. La meseta. La meseta. Me encanta esa imagen que acabas de darnos. La meseta. Elevar la meseta para cuando bajemos, porque es inevitable a veces bajar por las cosas que nos pueden pasar en la vida. No bajar demasiado, ¿no? Rubén. Bajar hasta un punto. Exacto. Voy a hacer un ejemplo sencillo. Si yo tiendo a enojarme fácilmente por las cosas y ya estoy atento a que el enojo me baja la frecuencia, entonces yo sé que termino de hablar contigo y con la gente y estoy feliz, y voy a salir y sé que me puedo enojar con algo. Yo ya voy a decir no, no me voy a enojar mucho. Si yo veo algo que no está bien, voy a tratar de no enojarme o enojarme muy poquito. Entonces saco, veo algo que no está bien, inhalo, exhalo, y digo no me voy a enojarme. No me voy a enojarme. Todo se puede mejorar. Perfecto. No me enojé. No bajé. Entonces así con eso puedo seguir haciendo un montón de ejemplos. Puedo hacer el ejemplo con el miedo, con la angustia, con un montón de aspectos emocionales que sienta que están un poquito debiles. Y esto es esto que destacaba recién, que es subir la meseta. Yo ya estoy en una meseta más alta. O sea, no bajo a menos 10, estoy en 10, 0, ya está en 5. O sea que voy a 10, bajo a 5, y lo subo bajo a 3. Yo ya vuelvo otra vez a 10, o a 15. Entonces voy en un ciclo de frecuencia más alta. Bien, otra cosa importante es, y destaco esto, es que estamos sometidos a un mundo de tercera dimensión. Con un plano emocional y con un plano mental de tercera dimensión. Y esto nos tiene atrapados, entre comillas, atrapados. Por eso lleva nuestra atención a vibraciones de baja densidad. El mundo de tercera dimensión en que vivimos, el plano emocional y mental, es de frecuencia vibratoria baja. Entonces es importante estar atentos a eso. ¿Por qué? Porque no me voy a exponer fácilmente a noticieros que generen malas noticias. A programas que no me ayudan a levantar la frecuencia. Y por esto, y no por ser Alex, ni nada, pero ver programas como lo que tú haces, que aumentan la frecuencia. Recién hablaban dos damas maravillosas. Ver programas de personas que alientan la espiritualidad, alientan al cambio de conciencia, alientan a conectar con el espíritu. Entonces, ver programas que nos suben y no que nos bajan. Eso es muy importante. Y estar atento a qué elijo. ¿Qué película voy a ver? ¿Qué voy a ver esta noche? ¿Elijo lo que voy a ver? ¿Me voy a poner triste? ¿Me voy a poner mal sin sentido? Bien, entonces selección. El mundo en general nos invita a estar en baja frecuencia de vibratoria. Y tenemos que subir. ¿Cuáles son cada uno de esos aspectos? Vamos a empezar con el primero que me parece el más importante. Y lo voy a poner así, pensamientos barra sentimientos. Tenemos pensamientos y sentimientos de alta vibración y de baja vibración. Y voy a nombrar rápidamente y elegir una forma de nombrar pensamientos y emociones de alta y baja vibración. Que tiene que ver con la escala de Hawking. Voy a empezar con las vibraciones de baja frecuencia y después de 200 de la frecuencia de la escala de Hawking para arriba, sigo con vibraciones de alta frecuencia. Vibraciones de baja frecuencia, desde abajo hacia arriba. Humillación, culpabilidad, desesperación, remordimiento, ansiedad, anhelo, odio, desprecio. Y empiezo de 200 para arriba, que deberíamos tratar de estar por ahí. Consentimiento, confianza, empoderamiento, optimismo, perdón, comprensión, serenidad, veneración, éxtasis, iluminación. Entonces la idea es subir nuestra frecuencia lo más que podemos. Entonces subir hacia lo que es neutralidad, aceptación, razón, amor, alegría, paz. La idea es ir subiendo la frecuencia por ese lado. Me gustaría, si tenemos unos minutitos, hacer una pequeña discepción, una pequeña anatomía de esto de los pensamientos y emociones que me parece importante. Hay pensamientos y emociones que vienen de afuera. ¿Sabían esto? Hay pensamientos y emociones que vienen de afuera. Y que yo los tomo como si fueran propios. Y entonces, ¡ay, qué mal que me siento! No me siento bien. Me siento como una tristeza, algo raro. La pregunta sería, ¿es mío o es de afuera? Si es de afuera, a correrlo. Si es mío, yo tengo que ver si esa vibración, ¿de dónde viene? Entonces, primero... ¿Y cómo se sabe eso, Rubén? ¿Cómo se sabe si viene de dentro o de fuera? Por testeo. Por testeo o por sensación de, ¿realmente es mío esto? Yo me coloco las manos en el corazón, me conecto conmigo mismo y siento que no tengo ninguna razón para estar mal. Por lo cual, es de afuera. Es una forma muy sencilla. Segundo, recordar que si es de adentro, el 90% de la información que tenemos es inconsciente, el 10% es consciente. Ese 10% está formado por información que viene del árbol genealógico, información de la crianza desde niños, información de condiciones socioculturales en las que hemos sido criados, y también informaciones de otras vidas, mío karma, que vemos trayendo a esa vida. Entonces, ahí tenemos que trabajar un poquito más y empezar a transformar. Entonces, descarto lo que es de afuera que no me gusta y no me asumía y me baja la frecuencia. Y con lo mío, trabajar interiormente e ir transformando de a poquito esto. Si voy a decir algo especial con respecto a los pensamientos y emociones, yo lo que digo es, respirar aunque sea una vez, inhalo y exhalo una vez, y elijo qué pensar y qué sentir. Este es el mejor mensaje, tratamiento que puedo compartir con todos los oyentes. Elijamos qué pensar. Ay, qué barbaridad. No, espera, iba a decir qué barbaridad. No. No, inhalo y exhalo, elijo qué pensar. Puedo ver un lado, puedo ver el otro lado. ¿Qué elijo ver? Elijo ver lo bueno. Perfecto. Qué lindo, qué lindo este momento que estamos compartiendo. Maravilloso. Sigamos. Elegir qué pensar a cada instante. Elegir qué sentir a cada instante. Parar un poquito ahí. Es decir, inhalo y exhalo, elijo, y continuo con lo siguiente. Esto es muy importante. Sería el primer punto importante que me ayuda a aumentar mi frecuencia vibratoria. Vamos al segundo punto, ¿querés, Alex? Sí. El segundo punto que tiene que ver con aumentar mi frecuencia vibratoria. Y esto, yo sé que varios se van a preocupar cuando diga esto. Y tiene que ver con las compañías. Con las compañías. Está estudiado, está estudiado científicamente, que las cinco personas más cercanas a mi vida, modelan mi frecuencia vibratoria. De acuerdo a cómo vibren, cómo piensan, cómo sientan estas cinco personas, también es posible, si yo no soy fuerte, que me inscriban esa energía vibratoria a mí. Si yo soy fuerte, puedo poner una distancia, decir, yo soy yo, yo pienso como yo siento, y hasta acá. Pero si no sucede esto, las cinco personas que me rodean, desde las más cercanas hasta las últimas, hasta la última quinta persona, me pueden modificar. Entonces la pregunta es, ¿quiénes me rodean? ¿Me rodean personas que me generan felicidad? ¿Que me aumentan el amor? ¿Que me aumentan el optimismo? ¿Que me aumentan la autoconfianza, la seguridad? ¿O no? ¿O me rodean personas que quizás no me levantan la frecuencia, sino que me bajan la frecuencia vibratoria? Entonces, bueno, estar atento a esto. Esto no significa que ya, a partir de hoy, pueden despedir a esas cinco personas que nos rodean y quedarse solos. No, por supuesto. Lo que tengo que hacer es trabajar conmigo. Y ver qué tengo que cambiar yo, por lo cual he atraído a esas cinco personas a mi vida, para vibrar en esta frecuencia que yo he creado en mí. ¿Se entiende? No, la culpa no la tienen las cinco personas. Y tampoco hay culpa, ¿no? El tema es cómo poder ir cambiando esa creación que yo hice, acercando a esas cinco personas a mi vida. Vamos a la tercera. La tercera. Vamos a la tercera, sí. Sí, sí, adelante. Bueno, la música es parte de tu vida también. Es muy, bueno, creo que no hace falta decir que es muy importante la música. La música, como otras ramas de la actividad humana, es muy importante. Vamos a decir que, yo no sé la música ni tampoco, pero voy a hablar algo poquito para aproximar un poquito la idea. La música la podríamos desdoblar en dos aspectos, en lo que es las melodías y las letras. Entonces, cada una de ellas tiene frecuencia. Si yo hablo, digamos, tengo una letra de una canción que tiene una frecuencia alta, bueno, y además la melodía tiene una frecuencia alta, esa música me va a crear y me va a impregnar una frecuencia alta. ¿Qué es la música? Fíjense cómo es interesante la música. La música es un sonido que repercute desde lo físico hacia lo sutil y me atraviesa, y cuando me atraviesa, me impregna de su vibración. Por eso la música es tan importante, por eso la música puede moverme tanto. Si yo estoy triste, me pongo una música linda y me levanta. No me levanta. Bueno, todos saben las virtudes de la música. Entonces es muy importante elegir la música que, de acuerdo a cómo estoy, necesito. Y la idea es siempre que usar la música que nos lleve hacia arriba, poder utilizar la música que nos lleve hacia arriba. Esto voy a decir algunas cositas. Por ejemplo, recordar, es importante, los cantos gregorianos, tienen una frecuencia alta. Recordar las llaves tonales de la metafísica que tienen una frecuencia alta y que pueden trabajar con cada uno de los rayos. Recordar música de relajación, música de meditación. Ya hoy hay frecuencias que se trabajan en la música, en muchos estudios, para música para la ascensión, música para la abundancia, música para la ascensión, música para el sistema nervioso. Por ejemplo, utilizar mucha música, muy bien trabajada, muy bien elaborada, que nos ayuda a subir vibratoriamente o a sanar o a cambiar un pensamiento o una emoción. Ni qué decir de las ragas hindúes y mucha otra música del mundo que es fabulosa y maravillosa. Pero es importante elegir. Igual que como decíamos con los pensamientos y las emociones. Agarro un poquito, inhalo, exhalo y elijo. ¿Qué música puedo poner? Y un detalle. La casa es un ser vivo. Yo puedo poner música para la casa. Porque eso va a impregnar vibratoriamente mi casa. Bueno, pero yo me voy a trabajar cuatro horas, seis horas. ¿Para qué voy a dejar música en casa? Para impregnar mi casa de esa vibración. Entonces, cuando vuelvo... Dejar música en la casa, Rubén, aunque no estés, aunque no estemos en la casa, dejamos la música puesta. Claro, porque uno dice, ¿y quién va a escuchar esa música si la casa no tiene oídos? No, pero los muebles, la ropa, las paredes se impregnan de la vibración de esa música. Así como la casa se impregna de la vibración del pensamiento y de la emoción de los que vive allí, también podemos impregnar la casa de música de alta vibración, para que cuando volvamos a casa, estemos en una casa con una vibración muy lenta. Muy importante. ¿Vamos a la cuarta? Vamos a la cuarta. Perfecto. Las cosas que veo. Las cosas que veo. Importante clientes. Todo lo que veo en el día a día, en el instante, ahora, lo que nos estamos viendo. Si ahora nos pusiéramos a hacer un juego y de repente nos pusiéramos a pelear con Alex y decimos, no, Alex, no tienes razón, lo que decís es incorrecto y Alex me dice, no, Rubén, lo que tú me dices no es así. Imagínense una pelea y nosotros estamos jugando y divirtiéndonos, pero puede que los que están escuchando, escuchan esto y digan, oh, hay pelea. Y el inconsciente no distingue realidad de fantasía. El inconsciente distingue pelea. Cuando vemos una película y vemos una pelea y vemos que hay uno que mata a otro, aunque los extras cobren un sueldo interesante, nosotros sufrimos porque el extra murió o porque el actor murió. Entonces, muy importante, lo que vemos, cada cosa que vemos, el inconsciente no distingue como real o no real. Para el inconsciente es todo real y todo lo graba. Entonces, tengo que discernir y elegir qué veo, qué quiero ver y cómo lo quiero ver. Entonces, elegir lo que veo en películas, caminando en la calle, en noticias, en los grupos de WhatsApp que tenemos, elegir es muy importante. En ese mundo de hoy, con todo lo que sucede en el mundo de hoy, no vamos a detallar, pero con todo lo que sucede en el mundo de hoy, ocurren muchas situaciones donde es bueno elegir si yo me pongo a discutir en algo o no. Me pongo a perder mi vibración en algo o no. distinguir. ¿Me pongo? ¿Me quedo acá? ¿O me quedo en mí? ¿Me quedo conmigo? ¿Me quedo disfrutando en mí? Entonces, muy importante discernir lo que veo. Vamos a la quinta. Bien. Y la quinta es el medio ambiente. Apuntadlo todo bien. El medio ambiente es la casa, el trabajo y los lugares donde yo habito. Lugares desordenados, sucios, con las cosas mal acomodadas, con las cosas que hacen que la vista no sienta armonía, crean una frecuencia baja. Entonces, es muy importante limpiar y mantener el máximo orden posible en cada cosa, en cada lugar que tenemos en casa. Entonces, esto me permite mantener también mi vibración alta. Porque si no, si yo tengo todos los cuadernos allí, todas las cosas allí, esto no voy a poder arreglarlo más. Y ya me caigo emocionalmente y digo, ¿cómo hago? Y no, 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 no. Por eso yo voy ordenando a poquito y tengo todo lindo. Yo digo, qué lindo que tengo mi escritorio, qué bonito. Acá me puedo sentar a estudiar. Después compartimos en Alex Comunica y así. Y estamos. Entonces, tener armonía en el lugar donde estoy. Vamos a la sexta y también está dedicada a Alex. Hoy van con dedicación todos los aspectos para levantar la frecuencia. Es que tienen que ver con Alex también. Y con todo, ¿no? Porque es la palabra. Tiene que ver con la palabra. Hay un proverbio oriental que dice, tenemos dos oídos y una boca. ¿Vieron que tenemos dos oídos y una boca? Tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos o el doble de lo que decimos. Aristóteles también decía, eres esclavo de tus palabras y dueño de tus silencios. Entonces, es muy importante la palabra. Esto, bueno, yo digo Alex porque es un especialista en la comunicación y todos aquellos que saben sobre la palabra. Es muy importante. La palabra que yo emita crea un efecto. Porque son decretos, ¿no? Lo que sale por nuestra boca son decretos, Rubén. Totalmente, totalmente. Y a ver, lo voy a decir de esta forma. De acuerdo a la energía que yo tenga, esa palabra tiene más fuerza. Si yo estoy trabajando interiormente, como muchos de los que están escuchando en este momento, que tienen mucho trabajo interior, lo que emiten tiene una fuerza vibratoria alta. Entonces, es muy importante cuidar cada palabra que emitimos. Cuidar cada cosa que decimos. Y en esto hay tips que me parecen vitales y yo constantemente estoy diciendo. Y trabajo en mí, ¿eh? Y no es que lo diga porque yo sea el mejor en absoluto, sino que lo trabajo en mí y recomiendo hacerlo en los demás. ¿Qué es? Primero, bueno, cuidar la palabra y especialmente cuidar en no enjuiciar, no criticar, no quejarme, no hablar mal, ni de mí ni de otros. Los otros días me encontré diciendo, pero qué tonto que soy, ¿cómo dice esto? Y dije, ¿cómo? ¿Y esto dónde sale? ¿Cómo qué tonto que soy? Yo no soy tonto. ¿De dónde nace? Y ahí descubrí, habían sido tres eventos que habían ocurrido en mi infancia, que bueno, había recibido de afuera esto, de qué tonto que sos. Y yo la incorporé como propio. Y así muchas cosas, a veces las incorporamos, y ya no recordamos cuándo las incorporamos. Yo pude detectar por testigo, esto fue el primer año, el tercer año, el cuarto año. Pero es importante recordar que a veces lo que nos decimos a nosotros, tiene que ver con aprendizaje que hemos recibido. Y tenemos que dejar de decirlo. Entonces la palabra es muy importante, vital. La palabra tiene energía. ¿Acaricia o lastima? ¿Me acaricia o me lastima? ¿Sí? Y vamos a la última, que es muy importante. Considero que es vital. Que es la gratitud. Poder expresar y vivir en la mayor gratitud posible es muy importante. Yo agradezco que Alex me permita estar aquí y compartir con todos ustedes, porque sin que Alex me permitiera estar aquí, yo no podría estar compartiendo con todos ustedes. Entonces yo me siento agradecido de Alex. Y también me siento agradecido de cada uno de ustedes que me puede recibir, me puede escuchar y puede compartir conmigo en este momento. Y así, si pudiéramos, agradecer cada cosa, agradecer la casa donde estoy, agradecer el lugar donde estoy y el país en el que estoy. En este momento hace calor aquí en Argentina, la calidez de la temperatura argentina. Agradecer cada cosa. Fíjense que por algo, por ejemplo, algo como el Hoponopono, tiene como último concepto, como último no por ser el último, sino porque es muy importante, la gratitud. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Y gracias está incluida. Y es una técnica de sanación, no solo es una técnica, bueno, interesante, linda. Es una técnica de sanación. Toda filosofía profunda tiene el sentimiento y el sentido del agradecimiento. Si viviéramos todos en agradecimiento, simplemente por existir, agradecimiento a los padres por habernos tenido mamá nueve meses en la panza, papá por haber traído el alimento cada mes, toda la familia por, bueno, por cobijarnos. Y hoy por estar, por compartir, hoy tener la posibilidad de compartir entre todos. Esto es de agradecer. Esto es agradecer a internet que nos permita a tantos miles de kilómetros estar comunicados en este momento a través de un océano tan profundo y tan vasto. Y estamos al mismo tiempo hablando desde España, Argentina, Estados Unidos, Groenlandia. Debemos, o está bueno vivir en agradecimiento. Vivir en agradecimiento por cada cosa, a cada persona. Cada ser que, aunque no conozcamos, está y existe. Muy importante. Estos son los siete aspectos muy importantes que tenemos que trabajar internamente para que se hagan un hábito cotidiano, el uso de cada uno de ellos, y que de esa forma viviremos más alto. Y luego, con la oración, con la meditación y con otros temas, sumamos más arriba. Pero ya tenemos, como dijimos al principio, una meseta alta. Porque ya pensamos en positivo, hablamos en positivo, no reaccionamos. Nuestro medio ambiente está cómodo y está agradable. Estamos en agradecimiento constante. Vemos lo que elegimos y queremos ver. Resonamos y escuchamos música que nos levanta nuestra frecuencia de vibratoria. Bueno, todo esto nos lleva, sí o sí, a una frecuencia alta, que es pasar de tercera dimensión a quinta, sexta, séptima, octava, novena dimensión, y seguir viviendo cada vez más alto. Entonces, tendremos cuerpo de tercera dimensión. Nuestro cuerpo está en tercera. Creo que el cuerpo emocional vibre, por lo menos, en quinta. Nuestro cuerpo mental vibre en sexta, en séptima. Y así. Qué verdad lo acaba de explicar Rubén. Si tuviéramos en cuenta estos siete aspectos, solo con esto, la imagen además mi gráfica, de la meseta, que nos permitiría que, a pesar de los embates que te da la vida, porque somos humanos y las cosas no nos afectan, no bajaríamos tanto. Y sería más fácil recuperar el buen tono vibratorio. Fíjate lo que dice Rubén, por ejemplo, de la música. Gran verdad, Rubén. La música. Pero no solo escucharla, sino también interpretarla. Cantar. Hay un refranero español que dice que encanta su mala espanta. No hay nada mejor que cantar en esta vida para subir también la vibración y olvidarte un poco de la mente, de ese ensimismamiento, que muchas veces lo que nos baja también la vibración, Rubén, es estar ensimismados, ¿no? Que nos miramos el ombligo y no paramos de mirar nuestros problemas y todo lo que nos pasa y pobrecitos de mí y vamos en plan víctima y nos salimos de ahí. Y es un pensamiento que entra en bucle, entra en bucle y de ahí nos salimos. Por eso es tan importante cuidar estos aspectos y aprender también herramientas técnicas de sanación energética como las que enseña en sus cursos Rubén Arana. De hecho, apuntad bien esta fecha, el segundo y tercer fin de semana de febrero se va a hacer un curso intensivo de limpieza y protección energética. El cupo es limitado, las plazas son limitadas. ¿Por qué? Porque van a ser cursos muy intensivos. Por lo tanto, no se puede masificar. Así que si queréis reservar plaza, participar en estos cursos online a distancia que hace Rubén, lo único que tenéis que hacer es enviar un mensaje a ese teléfono que veis en pantalla 911-572-000-63 911-572-000-63 con el prefijo 54 delante. Si llamáis, escribís desde fuera de Argentina también podéis entrar en la página web centrotai.com y reservar plaza. Hablamos un poco, Rubén, de estos cursos de limpieza y protección energética. ¿Qué es lo que vamos a aprender exactamente? ¿Qué es lo que nos van a aportar estos cursos que, recordad, se van a hacer el segundo y tercer fin de semana de febrero? Bien, para todos aquellos que, voy a decirlo así, que sientan que no pueden dormir toda la noche bien, ¿cómo? Y que se despiertan especialmente de 3 a 5 de la mañana. Para aquellos que se levantan a la mañana y se levantan un poco nerviosos y se levantan como cansados, con baja energía y hasta que no toman un café o se hacen una ducha, cuesta empezar el día mucho. Para todos aquellos que tienen cambios de ánimo, de repente se sienten irritables, molestos contestar a un algo malo, o cosas por decirlo. Para aquellos que sienten que están con baja energía, pueden levantar la energía, no tienen voluntad, tienen que hacer cosas pero no pueden. Para todos aquellos que sienten que se les bloquea las cosas, que se les traban el trabajo, la familia, distintas cosas, qué desgracias, qué problemas. Bueno, cuando hay cortes en el trabajo donde viene todo bien y se cortó una posibilidad de trabajo, viene todo bien, se cortó otra posibilidad de trabajo. Cuando pasa todo eso es porque hay entidades que están obstruyendo eso y vamos a aprender a elevarlas. Puede que también haya trabajos de magia ritual de distintos tipos, hechizos, brujerías, mansiones, cuando hay distintas intenciones de palabras, intenciones de palabras, líneas de trabajo de cementerio, líneas de corte de pareja, etcétera, etcétera. Vamos a aprender a eliminar todo eso. Vamos a aprender a eliminar también larvas y parásitos energéticos. Tenemos también, hay un tópico para eliminar maldiciones, a veces tenemos maldiciones transgeneracionales del árbol genealógico o maldiciones de la propia vida que hace que, bueno, las cosas no nos salgan, a nuestra familia no nos salen, a los hijos no nos salen y cuesta todo y es difícil. Entonces, vamos a aprender a eliminar todo eso para liderar, ampliar nuestra vida y abrir todos nuestros caminos de energía. Voy a aclarar algo muy importante, muy importante y eso es muy lindo. Lo que el brujo cuando hace las brujerías tarda media hora, una hora, hora y media, dos horas, dependiendo qué tipo de brujería, bueno, dependiendo el estilo que tenga, nosotros vamos a poder eliminar en cinco minutos de relujo. Yo siempre me río, digo, ¿por qué tanto tiempo este hombre o esta mujer? Y yo los identifico, identificamos quién es de cada lugar donde es y quién es la persona. Seguro que alguno me está escuchando. Yo lo elimino en cinco minutos y esta persona tiene que volver a hacerlo dos, tres veces, a veces, a veces al día sin ningún trabajador o a veces a la semana o a veces a los quince días pero con esto lo eliminan muy rápidamente, muy fácilmente y no nos metemos en una cosa rara de invocar a nadie, de conectar con nada, bueno, energético que sea de dudoso origen, es una técnica sencilla, muy linda y realmente muy transformadora. Fijaos, ¿eh? En cinco minutos, Rubén, poder quitar una brujería, una magia negra, en cinco minutos. Mira, no solo eso, si no sabes, la brujería se compone de, hay algunos algunos brujos que convocan entidades para sostener la brujería que hacen, otros no, otros simplemente ponen velas, otros usan tierra de cementerio, distintas cosas. La técnica es tan sencilla que se elimina, el dispositivo que se usa, se elimina por completo, se eleva a las entidades que usan, se redujo, se quiere hacer otra vez, tiene que buscar otras entidades para convocar esa magia que está haciendo y en cinco minutos se alineó todo eso. Muy fácilmente, muy sencillamente, de alguna forma, bueno, se hace justicia a algo que es injusto, porque no es justo y no es correcto hacer algo en contra de la voluntad del otro. No es justo hacer un amarre a una persona y quitarle la pareja de la que está. No es justo bloquearle el trabajo o pretenderle bloquear su bienestar. No es justo, no es correcto. Bueno, de alguna forma, vamos restableciendo el orden en nosotros y el equilibrio para que siga habiendo armonía en la actualidad. Hay muchísima gente afectada por esto. Muchísima, muchísima, muchísima. Más de lo que pensamos y creemos. Por eso, al principio dije los síntomas que pueden tener las personas con este tipo de dificultades. La mayoría de los que tienen insomnio, no quiero ser exagerado, pero hay dificultades de este tipo. Pues tened en cuenta esos síntomas y tened en cuenta que esto se puede sanar. La sanación energética existe, es algo que demostramos aquí todas las semanas de la mano de Rubén. Rubén lo demuestra día en su consulta y además lo demuestra también en directo con todos vosotros que estáis conectados y que pedís también esa sanación energética, ese diagnóstico energético que Rubén es capaz de hacer en cuestión de segundos porque es alguien que lleva muchísimo tiempo dedicado a la sanación energética a distancia. Y además de ser un excelente terapeuta, es un excelente profesor. Así que yo recomiendo que os apuntéis a este curso intensivo de limpieza y protección energética que tendrá lugar el segundo y tercer fin de semana de febrero. Recuerda que las plazas son limitadas, el cupo es limitado y que podéis ya reservar vuestra plaza si llamáis o escribís a ese teléfono que veis en pantalla al 911 572-00063 con el prefijo 54 delante si llamáis o escribís desde fuera de Argentina. También lo podéis hacer a través del formulario de contacto que encontraréis en centrotai.com www.centrotai.com Y ahora sí, Rubén, vamos a contestar algunas preguntas que tenemos aquí en el chat y a demostrar realmente que la sanación energética a la distancia existe. Raquel Torres, perdón, que escribe desde México. Ella nació el 28 de julio, 28 del 7 de 1979 y pregunta si tiene energías de ritual. Supongo que se refiere si le han hecho una brujería a una magia ritual. Si se lo puedes mirar. Si tiene. y tiene ciertas energías de ritual que le han venido obstruyendo hace un tiempo esta parte y la viene limitando bastante. y tiene que tratar de eliminarlas donde posible. Sí. Bien. Seguimos más preguntas. Ángela García, ella nació el 27 de agosto de 1996 y pregunta por qué si le puedes ayudar porque no ha podido conseguir empleo, no sabe si tiene algún bloqueo energético precisamente para conseguir ese empleo. Bueno, lo primero que muestra es que el primer problema viene del árbol genealógico en un 70% de la causa de la vida y ella está reparando conflictos de cuatro ancestros en relación al tema de la búsqueda del trabajo y la bueno el ingreso económico por esa vida. Entonces por un lado viene del trabajo por otro lado tiene que ver el otro 20% con algunos conflictos de esta vida y tiene que ver con la parte energética en ese 20% tiene que ver con bloqueos energéticos que tienen en esta vida en lo cual tiene cortes de trabajo también cortes energéticos de trabajo o sea la han cortado para que no logre el trabajo para que lo que logre se le pierda lo que logre se le caiga las oportunidades no lleguen a ella y el otro 10% es un tema cárnico que tiene que está atravesando otras vidas donde bueno hubo errores en otras vidas y bueno se están saldando en este momento todas ellas bueno hay que eliminarlas y hay que trabajar puntualmente con el origen del árbol genealógico con la parte energética que está afectando y con hay que acelerar el tiempo de resolución kármica de esto que la viene trayendo un poquito más entonces se puede trabajar muy bien se puede ayudar mucho genial seguimos ahora con Leslie Leslie Pimenta dice hola Rubén ¿por qué estoy bloqueada en el trabajo en lo financiero? nací el 1 de agosto de 1985 bien quedó un temita solo de la persona anterior y es que en dos meses si ella corres algunas cosas en dos meses tiene muy buen trabajo por diante muy buen trabajo por diante vamos ahora con Leslie Pimenta perdón ¿cuál es la pregunta? la pregunta era está bloqueada en lo económico y en el trabajo nací el 1 de agosto del 85 quiere saber si hay algún bloqueo energético qué pasa allí el problema en el caso de ella es más de otras vidas en un 70% viene de otras vidas y de ese 70% también hay una parte kármica porque hay errores cometidos en otras vidas que hay que sanarlo bueno lo más rápido posible también tiene que ver el 20% tiene que ver con conflictos en el árbol genealógico como vimos como vimos antes que ella está repitiendo y reparando conflictos del árbol donde hay temas con el dinero y con el trabajo y por otro lado hay conflictos que ella trae en esta vida que tienen que ver con los papás y que tienen que ver con conflictos que ha que ha absorbido de dificultades que ha tenido especialmente el papá parece en relación al trabajo entonces habría que sanar esos conflictos porque se manifiesta como un conflicto programante y como si fuera una enfermedad nada más que ocurre en el trabajo entonces habría que sanar todo eso también bien no hay tiempo para más recuerda que si necesitáis la ayuda de Rubén también podéis contactar con él en ese mismo número de teléfono el 9115720063 recordad que tenéis este curso importantísimo para aprender a hacer limpieza y protección energética curso intensivo el segundo y tercer fin de semana de febrero recordad que las plazas son limitadas el cupo es limitado y que para reservar una plaza pues tenéis que escribir ese mismo número de teléfono o entrar en centrotai.com Rubén muchas gracias por estar en Ales Comunica gracias a ti y a todos los oyentes y gracias gracias por permitirme y compartir este espacio gracias 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 Gracias.